Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Pasados la pausa navideña y el inicio del año, los días entran en su cauce habitual. Los planteles de educación comienzan actividades y las empresas adecúan su marcha a la planeación y proyectos que corresponden al año 2013. Todos queremos llevar a cabo nuestra labor con renovado entusiasmo, pero seguiremos avanzando en el tiempo. Entre ilusiones y entusiasmos, entre la realidad que nos golpea siempre y al darnos cuenta de las limitaciones, solo hay un modo de renovarse sin envejecer. Una manera de progresar sin retroceder y es entregarse a Dios. Pedirle que Él renueve nuestra vida, que nos impulse y que nos acompañe siempre. Ojalá esté Él con nosotros a lo largo de todo el año. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!